Vamos a pasar ahora a hablar con el tinto de los siete centros con los que hemos trabajado. Estamos ahora con Óscar Marco, de Lies Nieves López Pastor, en Jaén. Y bueno, después de darle muchas vueltas, llegamos a la conclusión de que queríamos tratar de reflexionar sobre las identidades digitales. Que al final es un concepto del que a lo mejor deberíamos hablar más, porque en Internet, como en muchos otros espacios sociales, hay veces que hay un grado de performance. Pero en muchos casos, dedicamos poco tiempo a desmontar esa performance. Entonces, una de las ideas que servía como punto de partida era reaccionar a vídeos de Internet, especialmente de personas que tienen muchísimo impacto en Internet. Y tratar de ver qué hay detrás de ese histrionismo, de esos personajes. Pero bueno, mejor que Óscar nos cuente en primera persona qué tal ha sido. Muchísimas gracias, Óscar, por estar hoy aquí. Buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Gracias a vosotros también por la colaboración. Matizar en primer lugar, que estamos un poquito lejos de Jaén Capital. Estamos en un pueblecito o un pueblo que se llama Villanueva Arzobispos y estamos más casi pegando más Albacete. En la otra punta, gente antes de Huelva, de Sevilla, estamos en la Andalucía Oriental e incluso descentrados dentro de la provincia por la cosa geográfica, ¿no? La matización. Y bueno, reiterando las gracias a vosotros, a la Resplanea, a CEMOS 98 sobre todo, Felipe y Mar, que nos habéis ayudado mucho. Bueno, pues esto ha sido, como tú bien has dicho, Felipe, al principio, la verdad es que bastante experimental. Tampoco pretendía yo conseguir grandes cosas más allá de que los alumnos fueran protagonistas de alguna actividad, de su propio aprendizaje. Y a partir de ahí, pues hoy es un día más de reflexión y en clase pues también supongo que se va a hacer. También agradecer la colaboración de los alumnos de mi instituto, de segundo muy poca gente, de tercero bastante y sobre todo de cuarto. Y aquí tenemos a una alumna que se llama Marina Ordoña y que luego nos va a comentar alguna cosa. Yo no he hecho como otros compañeros o compañeras. Yo, claro, lógicamente la identidad digital, como dices tú, streamer, instagramer, youtuber, como queramos llamarlo, gente famosa, por mi generación no, por la suya sí. Pero coincidiendo con la semana del 8 de marzo, pero sin decir en ningún momento nada, con antelación. De hecho, los mismos alumnos y algunas compañeras que me han ayudado, pues no les he explicado mucho de qué iba esto. Entonces, más bien sería ver los vídeos y a partir de ahí cómo se reacciona. El único punto en común era que la persona que saliera en ese vídeo estuviera exageradamente gritando o haciendo una actividad, no sé, como decirla, muy curiosa, muy extravagante o que llamara la atención. Y ellos fueran los mismos, los alumnos, los que eligieran ese contenido. Entonces, yo creo que ahora hay que dar paso un poco a algún vídeo y a partir de ahí ver lo que han hecho ellos o ellas, en este caso. De acuerdo, Oscar, vos vamos a ver los vídeos. ¿Tienes que decidís comérmela y ver si así funcionaba con más cantidad? No le echéis hate que os veo venir, eh. Hola. ¿Qué haces? Ah, va a afectarte. Bueno, pero yo no te hace falta tanta cantidad. Solo tiene un poco por aquí. A mí me da miedo. No muerde, coño, si hay muy buena gente. ¡Que se muerda! ¡Que se muerda! Vamos a ver qué hace de Jota Mario. ¿Qué haces, DJ? Solo has fallado en penalti, algunos se meten y otros no. Tranquilízate. ¡No me la hago! ¡Toma! ¡Dámelos! ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le se puse? Madre mía, lo quejé que aguantar solo por en fuego. ¡A quién! ¡A quién? ¡A quién? ¡A quién! ¡A quién? ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un teléfono? ¿Os pasa qué? ¿El queso? ¿No os pasa qué? ¿El queso? ¿No os pasa qué? ¿El queso? ¿No os pasa qué? ¿El queso? ¿Te deja un aliento al alarto muerto? ¿Al limones pachurrao? ¿El queso? ¿El queso? ¿El queso? ¿El queso? ¿Ese balón? ¿Qué bueno? ¿Va a poner? ¿Va a poner? ¿Hay una puerta ahí? ¿Qué? Bueno, da igual. ¿Va a pasar la ventana también? ¿Tú ves esta chupersura? ¿Por qué bueno? ¿Por debajo de la silla que puede levantarle? ¿Ya está, eh? Vuelvo con la bolsa esa vez y... Estaba atrás. Igual. ¿Qué bueno eres jugando a fútbol, no, tío? Sí, es Seba. 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 No entiendo lo que está diciendo, tío. Es Seba. Es Seba. Yo no hablo portugués. Y de pronto un día de suerte se me hizo como hacerte. Esa tenía que ver. ¡Ahhh! Que me lo vas a pagar. Toño. Pa. Ga. Me. Mira, sinceramente no sé cómo las personas que trabajan en la televisión, como Belén Esteban, que es un claro ejemplo, pueden ganar tanto dinero y gente que se está dejando a la pie por trabajar, por poder tener un plato de comida en su mesa no gane ni la mitad que ellos. Hola chico. Hola. 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 ¿Quieres un poco? No. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? ¿Sí o no? No te vayas de este vídeo. No. ¿Quieres? No. ¿Sí o no? ¿Quieres? ¿Quieres o no? Mira. ¿Quieres? Sí. ¿Quieres un poco? Pues mira. Yo no. ¿Quieres un poco de Coca-Cola? No sé Qué leo. No sé qué leo. Pues mira. Vejo, ya sé. Pero no sé qué leo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ha explicado luego, ¿no? Es decir, que por cierto, no es alumna mía, ni yo se lo planteé porque fue otra profesora, ¿no? Fátima de Lengua, creo, ¿no? Y en fin, que las instrucciones eran un poco abiertas y cada uno lo ha utilizado a su manera. También digo que hay mucha gente que no ha entendido el mensaje del contenido, nada, y ha hecho una cosa que no tenía nada que ver. Es decir, ha sido todo muy experimental e incluso los resultados de cuartos han tenido como unos racos más comunes, quizás por la edad, supongo, no sé, son un poquito más maduros o bastante más maduros de lo que yo mismo me esperaba. Los de terceros han sido más predecibles, los de segundo prácticamente solo había entrado uno. Algunos han tirado mucho a cosas muy evidentes. Es decir, no sé cómo, no sé si te he contestado o me enrollo, pero bueno. No, no, te he respondido, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy canario originalmente, aunque me ha acogido Andalucía, esta tierra. No soy muy proselitista de las regiones, pero a pesar de que estéis cerca de Albacete, es decir que soy orgullo de Andalucía. Así que muchísimas gracias por haber participado, por el vídeo, Marina y Oscar, y esperamos poder seguir colaborando en el futuro y seguir reflexionando sobre todo esto que buena falta nos hace, ¿no? Que sobre lo viral y sobre lo que se difunde en internet hay que reflexionar. Y hay veces que afortunadamente lo que se viraliza es bonito o es justo o hace bien para el resto de la sociedad. Así que muchas gracias por participar a los dos. Gracias. 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 Vamos ya con el penúltimo de los... Gracias. 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 Gracias.